Buenas, yo soy Juan Segovia, soy de Paraguay, estoy en el Banco Nacional de Fomento, soy ingeniero agrónomo y estoy en la dirección de riesgos agropecuarios forestal del Banco Nacional de Fomento. ¿Qué es el seminario-taller? Lo que se está desarrollando y todo eso. ¿Qué es el Banco Nacional de Fomento? Es una institución que está desde el año 1961 y ahora recién, después de 57 años, tuvimos una reforma de nuestra carta orgánica y está con una reestructuración. También el Banco, a través de eso, hizo el contrato de una asesoría para comprar una plataforma de riesgo. Entonces, todo lo que estamos involucrados en eso, lo estamos capacitando. Y bien me viene este curso para que yo pueda estar al tanto. Cursos como este para nuestra institución financiera, especialmente, ¿verdad? Cursos de capacitación, no solamente acá, tal vez nos podrían llegar a nuestra zona donde estamos, ¿verdad? Porque estamos bastante vinculados con esto y como vimos que está en una página web actualmente, tenemos una miscelánea de oportunidades que podemos elegir eso, conforme a las necesidades financieras que tenemos.